Bueno, ya está. ¿Ya está esto? Terminamos. ¿Qué tal? ¿La salud de hoy? Sí, bueno. Vamos a recibir ahora al doctor Roberto Canesa, médico sobreviviente de la tragedia de los Andes. Adelante, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias, ¿eh? Hola, Mirta. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, un gusto tenerte acá, ¿eh? ¿Todo bien? Siéntate, Roberto. De vuelta. De vuelta. ¿Cuánto hace que hicimos el otro programa? Qué lindo fue, ¿eh? Esta época, la primavera pasada, ¿no? Más o menos, ¿no? Sí, pero hace más de un año, me parece, ¿no? ¿Qué? No, ¿no qué? Ah, la primavera pasada, creí que hacía más. Bueno, ¿qué vinieron? ¿A dar una conferencia a Buenos Aires? O no sé si es una conferencia, una charla, ¿no? Sí, vinimos al colegio de Newman. Al Newman. Y también este doctor se lo invitó a una parte de entrenamiento diferente, es muy interesante. Es un niño que está haciendo doctor para tratar de humanizar un poco las empresas así de que se manejen otros valores. ¿Vos sos médico cardiocirujano? Cardiólogo de niños. Ah, cardiólogo de niños. Ah, bueno, aparte de ecocariografía. ¿Tenés tres chicos? Tengo tres chicos. Ah, no tan chicos, ¿no? ¿Qué edad tiene? 21 tiene Hilario, Roberto Martín 17 y Laura Inés, la niña de 13. Vinieron de Montevideo exclusivamente, ¿no? Gracias, Luisa. Sí, sí, vinimos a visitarte. ¿A visitarme? Pero qué honor, qué lindo. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Me encantó el otro programa que hicimos, ¿te acordás? Ay, yo lo recuerdo con tanto cariño, con emoción. Te cuento que esta mañana en el camarín, hasta hace un rato, leíamos todos los temas referentes a ustedes, a la tragedia que vivieron y la verdad es que lloramos todos en el camarín porque ha sido una cosa patética y al mismo tiempo emocionante, ¿no? Cómo salieron ustedes de esto y cómo se trataban entre ustedes, con el afecto, con el cariño, al punto que yo pensaba si hubiera sido un avión de línea, yo no sé si hubieran tenido ese mismo comportamiento. ¿Eh? Era un charter, ¿no es cierto? Era un avión charteado, eran dos compañeros, eran del equipo de rugby de All Christians. All Christians. Y entonces yo pensaba, a lo mejor no se hubieran comportado, no le hubieran dado calor, ¿eh? Cuerpo a cuerpo para que sobrevivieran algunos de ustedes y muchas cosas que relatan en el libro. ¿Te gusta el libro de... ¿Viven? Sí, creo que es un testimonio muy, muy fidelino. Yo creo que adentro de todas las personas hay un sobreviviente de los Andes y que hay que saber buscar un poquito, ¿no? Que hay que unirse espiritualmente y ponerse un poco al sacrificio de los demás. Que ese potencial es lo que la gente encuentra en la historia, me parece. ¿Y quién te puso músculo? Músculo me pusieron los muchachos, vos decís que me entrenaba todo el día, que era todo músculo. ¿Pero ahí mismo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Antes? ¿Antes? No, no, muchos años. ¿No le entrenabas nada? Claro. Va quedando poco. Qué linda corbata con caballitos que tenés, preciosa. Muchas gracias. Bueno, te dejo un momentito, ¿eh? Y recibimos a Gustavo Servino, ejecutivo, también sobreviviente de la tragedia de los Andes. Adelante Servino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás bien? Muy bien. Bueno, un gusto tenerlos acá, me encanta que hayan venido. ¿Vivieron juntos, no? ¿Viajaron todos juntos? No, todos separados. Bueno, sentate, sentate, por favor. Viajamos en distintos aviones. Ah, en distintos aviones. Por precaución. Ah, no viajan más juntos. A ver si nos encontramos de vuelta. Pero tengo entendido que se reúnen ustedes, ¿no? Una vez por año. Nos juntamos mucho más. ¿En diciembre se juntan? Todos los años, los 22 de diciembre, nos juntamos para celebrar. En la casa de Pancho Olegado, todos los sobrevivientes. Y ahora vamos los sobrevivientes con toda la familia. Ah, van también los... Ah, yo creí que iban ustedes solos. Ahora somos más de 78, creo yo. Ay, qué bárbaro. Y éramos 16. Ese fue un gran milagro. 16 sobrevivientes, ¿no? ¿Y ahora son? 78. Qué impresionante. ¿Han pasado cuántos años? Gracias, Luisa. 27. 27, ¿no? Van a ser 27 ahora, en diciembre, ¿no? Y la gente los sigue recordando, Montevideo, por ejemplo. ¿Los identifican en la calle? Sí, ya son conocidos. Ahí va Canesa, mirá, nene. Sí, sí, qué olé, es Canesa y todo. Yo no sé qué decir. Bueno, ahora le digo, sí, soy Canesa. Ajá. Pero no, pero... ¿Te molestó en algún momento que te identificaran? Bueno, cuando te dicen es fulana, ¿qué te pasará? Ahí va a mí, Taliani, ¿qué haces tú? Yo estoy acostumbradísima. Me sorprende cuando no me conocen de pronto. A veces voy a algún país, bueno, a muchos países que no me conocen, y yo he contado ya en otras oportunidades. Voy a una tienda, por ejemplo, nadie me conoce. Siempre estoy tentada a decirle a la vendedora, ay, señorita, si usted supiera, yo en mi país soy tan conocida. A mí me encanta cuando no me conocen en un lugar, porque pasas a ser cualquiera de las personas, ya que como que te ponen un montón de cosas. Bueno, el alma mato, claro. Sí, sí, disfrutás porque realmente es mejor. Inclusive las relaciones con las personas que conocés y todo es mucho más auténtica, porque es por lo que vos sos, no por lo que vos fuiste, ¿no? Chicos, ¿y les gustó la película? La película nos hizo sufrir bastante. Sufrieron, ¿no? Porque una imagen vale por mil palabras, un director, un guionista que no conocíamos y tenían libertad a hacer lo que quieren. Por suerte la película es una documental de las emociones, en que estamos bastante bien representados, pero en una hora y media no se puede poner lo que pasó en su tipo de días. No se puede, claro, claro, claro. Pero está bastante bien. Yo siempre me pregunto, ¿ustedes han vuelto a ver a Larriero o no? Lo vemos siempre. ¿Lo ven? El año pasado fuimos con Roberto y con Nando, con Coche y con Moncho, y hicimos la caminata desde que Roberto y Nando lo encontraron al revés. Porque eras vos, perdón, vos y Parrado, ¿no? Vicentín. Claro, ah, Vicentín. Salió con nosotros este Tintín y cuando llegamos arriba y era todo picos alrededor, nos dimos cuenta que... Estamos hablando de plena cordillera, señores. 5.500 metros. ¿Con qué vientos de qué velocidad? Mirá, Mirta, yo me acuerdo que ese día era un día glorioso y estaba divino y había una brisita y sentías como que la brisita pasaba a través tuyo, porque es de una puriza y una violencia. Estás en el cielo prácticamente. Estás en un lugar donde, decís, acá no es para gente, acá no para la vida. Qué impresionante. Pero soplaba el viento, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. O posteriormente sopló después. Eso, no estuvo bravo. Si nos agarra una tormenta, nos mata seguro. Yo creo que Dios ahí nos... A mí hay una cosa que me intriga, porque he leído dos veces el libro, Viven. Ayer lo volví a leer anoche y es cuando el arriero los ve, ¿por qué se va? Era uno o dos y vuelven al día siguiente. Por lo menos en el libro está explicado así, ¿no? No, no, es así nomás. No sé si es correcto lo que estoy diciendo. Porque en la montaña, en la noche, todo te vas a acuarecer siempre. Pero dice, según el libro, que creían que ustedes eran guerrilleros, dice que los vieron en un estado tan lastimoso, pero está de marbudo seguramente. No, él nos vio, yo qué sé, a 700 metros. Él estaba del otro lado del río y pensó que éramos turistas y que estábamos paseando. Nunca se imaginó que... ¿Y que se gritaron en ese momento al casar? No, en ese momento no lo vimos a él. Y fue al atardecer cuando él venía a acuarecerse con las vacas para la noche. ¿Fuiste vos que dijiste, ahí hay un hombre a caballo? Sí, 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 lo vi ahí a la distancia. ¿En Ando no te creía? No, no, me creía así, pero me decía, ¿dónde? ¿Dónde? Porque no ve muy bien, creo él, ¿no? ¿Es él el que no ve muy bien? No, sí, Ando tiene miopía y usaba los lentes de Fernando Vázquez, que es que había fallecido. El viento es el que va una vez al año por ahí. ¿Ah, sí? Y ese día, una vez al año sube a dejar las vacas. Ah, él va una vez al año. Sí, va, sube y baja. Así que cuando subió los encontró. Ah, fue milagroso realmente, milagroso. Bueno, los dejo un momentito y recibimos a Carlos Berginela, que es profesor de Educación Física de los señores. Adelante, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Igualmente, ¿cómo anda usted bien? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos conversando con los jóvenes sobre este tema que, bueno, es inagotable y además perdurará a través de los años y los años. Muchas gracias. Mucha gente me decía, ¡ay! Pero después de tantos años van a tocar el tema. Sí, sí, sí. Yo eso es algo que no quiero olvidarlo y no quiero que la gente lo olvide tampoco. No debemos olvidar esto. ¿Es un ejemplo? Es un ejemplo en todo sentido, por el amor, bueno, por lo que he leído, el amor con que se han tratado, el respeto, porque en esas situaciones, yo no sé, pero a través del cine, uno, estas situaciones las ha aprendido a través de las películas. Se pierde el respeto y empiezan las agresiones y las cosas desagradables, cosas que no ocurrían entre ustedes, ¿no? ¿Usted debió haber viajado, profesor, ese día? Yo debía de haber viajado, un mes antes, tuve un accidente, me fraturé la rodilla. Sí. Y bueno, tuve la suerte de no estar en el avión. Sí. ¿Y cómo los vio después, cuando regresaron a Montevideo? Bueno, yo decía hace un rato, en el colegio Newman, que cuando se fueron, se fueron mocosos. Sí. Y cuando volvieron, volvieron hombres, casi como yo, digamos, ¿verdad? Hubo un cambio muy grande. Pocas veces he charlado sobre el tema de los Andes con ellos. Ah, ¿sí? ¿No lo han hablado? Ajá. Yo entiendo que los Andes es de ellos, de nadie más. Y hace un rato les comentaba a los chicos en el Newman, de que habían vuelto diferentes. Y hace un momentito me preguntaba a Canessa, y dice, ¿pero tan diferentes nos viste? Sí. Tan diferentes, claro. Es decir. Hasta físicamente, ¿no? Bueno, físicamente, total. Habían perdido, ¿cuántos perdiste? ¿Cuántos kilos perdiste, Canessa? Yo perdí más o menos 30 kilos. 30 kilos. El que perdió más fue Roy, que salió pesando 38 kilos. Roy estaba para morirse. Él estuvo el año pasado con nosotros. ¿Solamente qué? Solamente su espíritu y sus ganas de vivirlo. Pero lo va a explicar mejor hoy. Bueno, vamos a recibir ahora a Carlos Miguel Páez Rodríguez, publicista, también sobreviviente de los Andes. Adelante. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo andás, querida? Muy bien, ¿vos? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, les digo que se saluden porque se acaban de saludar todos. Sí, sería demasiado. Sí, vienen juntos. En televisión se acostumbran, ¿no? Se supone que se saludan detrás y aquí también, pero bueno. Buenísimo. Está muy elegante, los señores. Se han visto que tienen los zapatos impecables. Deben ver el programa Montevideo, que yo me fijo siempre en los zapatos y están lustrados. Cuidado con los de Roy, que son iguales a los míos, que vienen ahora. Ahora bien. Carlitos, bueno, ¿qué recuerdos tenés? Se siguen encontrando ustedes. Nos seguimos encontrando. ¿Y siguen hablando del tema o no? O tratan de obviarlo. No, ¿sabes que cuando nosotros nos juntamos es parte de una especie de terapia necesaria? ¿Ah, sí? ¿Se hace bien? Sí, yo creo que nos hace bien. Yo creo que es una buena cosa. El grupo, nos aislamos a veces el 22 de diciembre cuando nos juntamos, quedamos hablando siempre de los mismos temas. Me reconozco que la película exorcizó mucho, digo, porque ahí tuvimos una gran terapia todos juntos. Fueron momentos duros. Sí, terribles. Duros, durísimos. No, pero duro es el reencuentro, porque uno se llena de mecanismos de defensa para no encarar ciertas cosas. Y bueno, cuando vivimos lo de la película, en mi caso personal, fue duro. Fue tremendo. Fue duro, porque fue una cosa muy parecida y que bueno, que había que encararla. ¿Y recuerdan con exactitud los hechos, todo lo que pasó? ¿O con los años se va agigantando todo? ¿O se va desvirtuando? ¿Cómo es la cosa? Y uno dice, no, no era así, no era como vos lo contás. ¿No te acordás que pasó otra cosa? Ya no discutimos. Ya lo han hablado, ¿no? Ya no discutimos. Porque no sabes la cantidad de sobrevivientes que decimos de que vimos el ala tocar contra la montaña. Y eso era imposible, porque íbamos uno de un lado de la derecha y otro de la izquierda. El avión cae así, ¿no? Porque toca el ala con la montaña. ¿En realidad fue un error del piloto? Sí, sí. En realidad no nos queremos meter en la montaña. Claro, claro. Sí, sí. El pobrecito perdió la vida inmediatamente, ¿no? Un error humano. Un error humano. Perdió la vida, así que lo recordamos con cariño. Y la última maniobra fue de él, que en definitiva fue la que nos salvó, porque fue zafar de la montaña y bueno. Y quedó el fuselaje del avión, ¿no? Quedó el fuselaje del avión. Hay como unos dedos, hay unas rocas impresionantes. ¿Y desde la torre de Santiago qué les decían? ¿Que bajaran o no? No, es... Ustedes iban a Santiago, ¿cómo se aplicaron? Iban de Montevideo porque uno cree que el público sabe todo y hay gente que no. Que no está enterado o no iba a generar. ¿Cuánto hace esto? ¿27 años? Bueno, los jóvenes por ahí no están muy al tanto. Pero el vuelo era Montevideo-Santiago de Chile, ¿no es así? Montevideo-Santiago de Chile pasando por Mendoza. Hacían una escala en Mendoza. Sí, Mendoza más larga, más larga de Curicó, Curicó, Vuelta a Santiago. Y nosotros en la mitad del paso del planchón nos reportamos sobre Curicó y no estábamos sobre Curicó. Y empezamos a bajar en el medio de la cordillera. Cuando quiere la torre de vuelta encontrarse, hablar con el avión, nosotros ya habíamos chocado. ¿Había tormenta? No. ¿Ah, no? No, había... era... no estaba muy lindo, pero tampoco era una tormenta. No calculó el viento de la deriva. O sea, que iba a 350 kilómetros y tenía casi 100 kilómetros en contra y no se hizo la corrección de navegantes. Vamos a contarles al público que Carlitos Páez es hijo de Carlos Páez Vilaró, nada menos, ¿no? Uno de los grandes pintores de Uruguay, uno de los grandes plásticos. No pudo venir, hubiera querido... Hoy lo habíamos invitado, no pudo venir. Sí, quería venir, pero... Además, él sabía que ustedes estaban vivos. Yo creo que... De alguna manera, y creo que se contactó con un vidente, ¿no? En honor a la verdad creo que... ¿Holandés, no? Sí, con un holandés. En honor a la verdad creo que las madres sabían y creían más que estábamos vivos que los padres. Creo que papá era más bien un instrumento de mamá y de todas las madres en general de los que vivimos. Yo conozco a tu madre, a Madelon. Sí. Sí, la conozco, sí. Pero creo que papá en eso fue... Bueno, mamá es una persona con carácter bastante duro. Si me está escuchando, lo sabrá. Pero lo mandó yo bastante. No lo hace directo, Montevideo, así que no se está viendo. Lo mandó yo bastante. Recibimos ahora a Roy Harley, ingeniero también sobreviviente de los Andes. Adelante, Roy. ¿Qué tal? Hola, Roy, ¿cómo andás? Gusto. Otra vez, ¿eh? ¿Viste? Nos encantó la idea de tenerlos otra vez de vuelta. Bueno, se trata ya, querido, que ya tenemos que pasar a la mesa. Nos encantó la idea de que vinieran otra vez. La gente, bueno, reaccionó muy bien otra vez cuando estuvieron, de manera que dijimos, bueno, vamos a reiterar el programa. Siempre hay cosas nuevas para contarme, ¿cierto? Y es un tema de 72 días, Mirta. 72 días que estuvieron en plena cordillera. Sí que no es poco tiempo, porque yo decía hoy que hasta para disfrutar es mucho tiempo. Es mucho, hasta para disfrutar. Pues si te vas en enero hasta el 10 de marzo a Punta del Este, es mucho tiempo hasta para disfrutar. Es cierto. ¿Y qué pasa cuando se encuentran con los familiares de las personas que quedaron? Hoy justo, hoy hablábamos de ese tema y es increíble la idea que nosotros nos habíamos hecho en el avión de cómo iba a ser el reencuentro. O sea, nosotros estamos totalmente en otro. Vivimos en un mundo que nos habíamos hecho ahí adentro, donde pensamos, por ejemplo, las preocupaciones nuestras de la gente que había perdido los documentos. Cómo iba a ser para salir de Chile, para llegar a Montevideo, los que no tenían dinero para pagarse el hotel esa noche. Cómo íbamos a llamar a casa a avisar que estábamos vivos. O sea, vivíamos en un mundo que era increíble. Y cuando llegamos ahí nos encontramos con todo lo que era el hecho en sí. Pero tenemos una buena relación con las madres. Es más, nos pidieron, y esto es un chivo que lo voy a pasar, chivo público abierto. O sea, que las madres hicieron una biblioteca en el Hotel Carrasco de Montevideo, una biblioteca que se llama Nuestros Hijos, que fue parte de iniciar algo para que quedara algo en recordación de los chicos y que nos pareció una excelentísima idea. Y prosperó muchísimo la idea y es buenísimo para toda la comunidad. Y ahora el Hotel Carrasco se lo compró una compañía privada. Se ha privatizado, sí. Es un hotel fantástico, divino, ¿no? Y bueno, y se han quedado sin local las madres, entonces... ¿Y qué van a hacer? No sé, lo que vamos a hacer es lo que estamos pidiendo en este momento. Que se sensibilice, alguien en Montevideo, quizás el intendente, quizás... Claro, claro. ¿Quién es el intendente acá? Mariano Arana, quizás. Arana, ah, sí, sí. ¿Y ustedes tienen balotaje el domingo? Tenemos balotaje. ¡Ah! ¿Y qué va a pasar? Y viva el Partido Nacional. Dejame pasar a un chivo por mi partido. Pero Valle, ¿cómo ha subido, eh? Qué bien, Jorge Valle, ¿no? Y bueno, hemos aportado, los blancos hemos aportado nuestra... Bueno, Tabaré, si nos está viendo, también los saludamos desde acá, eh. Naturalmente. Nosotros no tomamos partidismo por nadie. No, yo no. Vamos a brindar por ustedes. Vos sí tomás partidismo. No, yo no tomo, yo los saludo a Tabaré, encantado. Le estoy pidiendo a Mariano. No, creo que te están encantados. Los saludamos por cortesía. Bueno. Bueno, por ustedes, señores. Y por Uruguay, eh, por nuestro querido vecino, eh, y amado pueblo uruguayo. Vamos a la mesa, vamos a tener más testimonios. ¿Tienen hambre? ¿Cómo no? ¿Cuándo estamos viendo a Montevideo? Esta noche. Esta noche. Tiene que votar el domingo, claro. Naturalmente. Lleva a ir este fin de semana y lo pasé para... Pero vení. ¿Eh? No, no puedo. ¿A José Ignacio? Sí, 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 a José Ignacio. Sí, bueno, acompáñenos, por favor, eh. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrán, los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. El doctor Roberto Canessa, médico. El señor Carlos Miguel Páez Rodríguez, publicitario. El señor Gustavo Servino, ejecutivo. El señor Roy Harley, ingeniero. El señor Carlos Berginella, profesor de Educación Física. Con nosotros, la señora Mirta Legrán Detiner. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, gracias. La verdad que son muy amorosos. Qué suerte que el programa anda muy bien en Uruguay, eh. Se ve muchísimo, los almuerzos, con mucho éxito. Ya más hoy que está lloviendo más. Ah, está lloviendo hoy, sí, sí. No, está lloviendo. Está lloviendo. Yo hoy confira un poco contra el programa. Contra la televisión, decimos... Y contra el mediodía, porque la gente... Sí, 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 sí. La gente almuerza y se van a ver a Mirta. Claro, claro, pensé que en Montevideo hay playa, claro, claro. ¿Cómo que decías...? La gente almuerza y se van a ver a Mirta. Como que ahí en el cafecito... Es un clásico, eh. ...estás en las casas de Montevideo. Vamos a saludar a todo Uruguay, entonces, eh, con todo nuestro amor. Porque además le llevas información de actualidad, la gente como que tiene una idea de lo que está pasando en el mundo, los adelantos. Sí, 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 siempre tratamos, eh. ¿Qué es la información, eh? Sí, sí. Estuvo a la calle acá el doctor Lacalle, candidato. Estuvo, sí. Sí, 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 muy simpático. Estaba con Cavallo, ¿no? Estaba Cavallo, el doctor Cavallo ese día también, sí. Como le dicen, a la calle tiene un sobrenome, que es Cuki Lacalle, muy simpático. Pero qué bien se perfila Jorge Valle, ¿no? Se perfila bien. A su vida, ¿no? Sí, sí, sí. En las encuestas. Y Lacalle ha laburado muchísimo a favor de eso. Ha laburado como si fuera su presidencia. Sí, 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 lo he notado, sí, sí, sí. Es un gran laburador. La verdad que el Partido Nacional, una vez más, le está sacando las castañas de fuego. Lo hizo Wilson, lo hizo Volanté y ahora está haciendo Lacalle. Creo que Uruguay es un país muy demócrata. Muy, siempre lo ha sido. Y esta campaña fue un poquito particular, pero el pueblo uruguayo tiene una conciencia cívica muy importante, nos pone orgullosos. Va a votar como corresponde y gane y quien gane será el presidente de todos los uruguayos. ¿Aseguro? Claro. Es el secreto de todos los demócratas, gane y quien gana tendrá el apoyo de todos los uruguayos, seguro. Nosotros acabamos de tener elecciones también. Sí, sí. Y bueno, pero yo creo que ha cambiado todo, las dictaduras y todo eso ya ha pasado. Afortunadamente. Que no vuelvan nunca más. Que no vuelvan nunca más. Hagamos un voto por ello. Seguro, claro, claro. Somos todos a favor de la democracia. ¿Quién no va a estar a favor de la democracia? Bueno, debe haber gente que no lo está. Roy, ¿y pensaste alguna vez que se iban a salvar ustedes? ¿O pensaste, bueno, esto ya es el fin, se acabó? No. Y aquí no salimos. Tú sabes que normalmente pensaba que salíamos. ¿Sí? Sí. A veces te venías abajo un poco, se te venía la moral abajo, pero normalmente siempre pesábamos. Salías increíble. Ahora, como decía Roberto, yo a pesar de que salí pesando 38 kilos, soy franco. Nunca pensé que me moría en la mañana. Nunca pensé. Me di cuenta después que salí, me di cuenta lo mal que estaba. Eso es increíble. ¿Después que salí? Cuando llegué al hospital y me empezaron a hacer cosas y a pesarme y a curarme, después me vino una arritmia al corazón, debido a que me faltaba potasio en la sangre. Y recién ahí realicé lo poco tiempo que me quedaba. Eso es totalmente diferente. Yo pensé que estaba perfecto y que podía seguir un tiempo más, pero no sé cuánto más hubiera levantado si no hubiera aparecido. ¿Sabes, Mirta, que por el contacto que teníamos con la muerte cotidiana, a los que estaban débiles, ya les podíamos ir diciendo cuánta vida les quedaba, de una manera de... Ah, sí. Sí. Y antes que Roberto y Nando salieron, me acuerdo que con Roberto tuvimos una discusión clínica, porque éramos los dos los médicos, y yo le dije que me parecía que tenía que salir rápido porque le quedaban pocos días a Numa. Y Roberto pensaba que le podían quedar 15 días, y dije, mira, más de tres días, ¿cuánto no pasa? Y al tercer día se murió. Y me acuerdo que en ese momento discutimos que el que venía después era Roy, y Roy un par de días más se hubiera muerto, pero no porque... ¿Y qué hicieron para sobrevivirlo? Es más, casi se muere rescatados en esa fecha, imagínate en un hospital, en un CTI, un par de días más, es que uno llega a la debilidad tan grande, que se sienta en la cajexia, ya que uno ya no se puede ni mover. ¿Y quién es el que estaba enterrado en la nieve, y que movió un pie para que vieran que estaba vivo, y ahí lo rescataron? ¿Alguno de ustedes fue? Cuando vino la avalancha, sí. Cuando vino la avalancha, sí. Nos tapó todo de nieve, nos tapó todo. Ahí murieron, ¿cuántos? ¿Siete u ocho en la avalancha? Siete en la avalancha. Es terrible, porque había... Ustedes, les cuento al público, se dan cuenta, habían sobrevivido al accidente, y ocurre, se produce una avalancha y mueren. Es terrible, ¿eh? Nos tapó dos metros de nieve por encima del avión. Roy y yo quedamos libres. Salió Roy, yo tenía la cara descubierta, y ahí empezamos a sacar gente. Más a Parrado lo saqué buscando la mujer de Metol. La estaba buscando a ella porque Javier empezó a gritar que quería sacar a Liliana, y yo buscando a Liliana me encontré con la cara de Parrado. ¿Es la que le decían madrina, la mujer de Metol? Le decían... Sí, yo le decía porque la hermana Javier era mi madrina. Ajá, ajá. Entonces le decían... ¿Cómo estás, cinco amadas? Sí, porque he leído, no, sí lo he leído. A mí me apasiona la historia de ustedes, me parece una historia... Además, yo ya se los he contado, pero de algún modo estoy, no sé, indirectamente ligada, porque yo venía justamente de Europa con Marcela, con mi hija, en un avión de KLM, y el avión hizo escala en Montevideo. Esto sería el 23 de diciembre. Me acuerdo que llegamos con Marcela, con mi hija, justo para pasar las Navidades en Buenos Aires. Y cuando el avión hace escala, venía casi vacío el avión, veo que sube mucha gente al avión. Señoras que me saludan, bueno, alguna me reconocería seguramente. Y yo le digo a Marcela, ay, pero algo está pasando, Marcela. Yo los notaba eufóricos, hombres y mujeres, pero más mujeres, debían ser vuestras madres. Digo, pero algo pasa. Entonces le pregunté a una señora, discúlpeme, o discúlpame, ¿qué está pasando? Dice, pero como no sabes, viven, viven, están con vida. Bueno, la verdad es que nos emocionamos con mi hija, nos pusimos a llorar, no podíamos creer lo que nos contaban. Bueno, seguramente eran parientes de ustedes o de los otros sobrevivientes. Bueno, que iban para Chile. Iban a Chile, el avión iba a Chile directamente. Así que es una cosa que hasta el día de hoy con Marcela nos juntamos por ahí, cada tanto recordamos. ¿Vos te acordás, mamá, cuando nos encontramos con los parientes de los sobrevivientes? Qué emoción, Dios mío, la emoción de estas señoras, de estas mujeres, y de todos los que íbamos en el avión, ¿no? Porque los dábamos por perdidos. Me acuerdo de los titulares de los diarios, no pudimos conseguir los diarios, una lástima, en letra, catástrofe, viven, ¿no? Era todo, lo único que decían, viven. Pero para nosotros no era tan emocionante el tema, porque nosotros sabíamos que los demás estaban vivos. Lo que pasa es que para ellos era realmente emocionante. Que sea un punto de vista diferente. Para nosotros era como haber hecho un viaje, está bien, un viaje complicado, ¿no? Pero de dos meses y medio, pero digo, volvés a ver a tu familia que están todos vivos. El problema era para ellos que, bueno, que algunos habrán pensado que estábamos vivos, pero otros no, y que apareciéramos. Contaba Nando hoy, que estuvo en la conferencia del colegio, que él vivió la experiencia de llegar a su casa como si él se hubiera muerto, con fotos en el living, en blanco y negro. ¿Todo eso estaba así? Sí, le habían sacado hasta el cuarto, la casa, la cama, todo. El auto, el auto. ¿Tu familia? Pensando que estabas muerto. Algo muy particular pasó. Por lo general, las madres, que son mucho más intuitivas, insensibles, las madres de los que sobrevivimos tuvieron una sensación firme, le decían las locas, que estábamos vivos. Estaban vivos. Los padres más terrenales, eran más escépticos, y tenían que confortar un poco al resto de la familia. Pero hubo una comunicación muy grande, ¿no?, entre madres y hijos. ¿Alguna mujer sobrevivió? Es una pena que no hayan sobrevivido. Experimenta, no. Ninguna, ¿no? Pero Liliana metó... Todos hombres, ¿no? 16, muchachos, ¿no? Jóvenes, 16. Liliana metó la mujer de Javier que vivió y murió en el alud. Fue un baluarte, fue el sentimiento, la madre. Perdón, querido, no te querías. Fue como una madre para todos nosotros. Y la hermana de Nando y la madre murieron en el accidente. Ah, sí. ¿Pero podría haber sobrevivido perfectamente unas mujeres? Son cinco mujeres. Ajá, ajá. ¿Pero podrían haber vivido? ¿Los familiares de ustedes iban? Algunos, de ninguno. ¿Por suerte? ¿Podrían haber sobrevivido, me dijiste? Sí, porque la señora, Javier Metol, que es un compañero nuestro sobreviviente, iba con su señora. Sí. Y ella sobrevivió, estaba perfecta. ¿Vivió hasta la avalancha? ¿Vivió hasta la avalancha? El libro es perfectamente explicado, sí, 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 hasta la avalancha. La avalancha fue una fuerza brutal. Bueno, tengo que ir a un corte, me están pidiendo. Bueno, aquí nos dice, Mirta, la felicito por la mesa de hoy. Vanessa de Líneas. Bueno, muchas gracias. Mirta, un saludo a toda la mesa y lo mejor para ellos, Tina de Barrio Norte. La gente no los olvida, ¿eh? Vanessa, me gustaría saber si a ustedes les afecta al enterarse de otros accidentes aéreos, como el último de la empresa Lapa, Fabián de Marini, dice. Realmente el último accidente que hemos pasado acá de Lapa ha sido terrible. Y el otro que cayó en Uruguay, ¿se acuerdan? En fragmentos también. ¿Se acuerdan? Hace un año, un año que ha dado eso. Y ahora el de la Egipcia, con el piloto suicida. El de la Egipcia, sí, pero parece que no, no se sabe exactamente. No, 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 parece que hay versiones contradictorias. Bueno, tengo que ir a un corte, pero quiero dejar una pregunta. Una respuesta en suspenso. Yo sería muy hipócrita si no comentara cómo sobrevivieron ustedes. Así que vamos a un corte y nos van a comentar entonces cómo ocurrieron los hechos, de verdad. Ya volvemos, señores. Muchas gracias. Ya estamos de vuelta. Gracias. 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 No, son encantadores. Me dicen que son fatales, son simpatiquísimos. No saben lo que preguntan todos. Falta que me pregunten la edad. No, eso jamás. Como la nena el otro día. Ya lo sabemos. ¡Mita, Mita! ¿Cuántos años tenés? A lo mejor la preguntaron. Lo único que... Me maté haciendo un programa en una villa con una señora maravillosa. Barrientos. Margarita Barrientos. Y esa es la gente que para mí tenemos que rescatar. Algo fantástico. Y lo único que sacan en los programas así, esos que te ridiculizan, la nena que pregunta, Mita, 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 ¿cuántos años tenés? Muchas gracias. Les agradezco mucho. Muy gentiles. No importa. Eso lo podrán conmigo. No podrán conmigo. Bueno, no. Quiero mostrar esto, hablando seriamente ahora. Esto salió en esta revista Gente del 26 de diciembre de haber sido, ¿no? Miren la foto. Miren lo que era. Dramático documento. Aquí vivieron 70 días los protagonistas del milagro. No vamos más a ese hotel, ¿eh? ¿Eh? No vamos más a ese hotel. ¿Qué hotel no va más? No, no, no era muy caro, no vamos más. ¿Y el fuselaje lo sacaron o quedó ahí después? No, lo prendieron a juego. ¿Ah, sí? Para que la gente no vaya... Ah, digital. Porque va mucho turista el lugar. ¿Sí? Está la tumba allá y... Pero va mucha gente también. ¿Quién es? Canessa. ¿Este sos vos, Canessa? Sí. ¿Este sos vos? Me cambié un poco el look. Mirenlo. Mirenlo ahora. ¿Señor director? Miren acá. Horas antes de la tragedia. Esto aquí a la izquierda, ¿eh? Esas fotos en Mendoza. ¿Esto es en Mendoza? ¿En el primer día o no? En la ciudad. Pero nosotros en octubre nos quedamos una noche ahí porque había tormenta y esa foto fue antes de embarcar. Qué destino, mirá vos, ¿eh? Qué destino. De la diversión a la calle. Que ya fue un viernes 13, ¿no? Y los encontraron un viernes también, ¿no? ¿Un viernes? Sí, creo que sí, en el 22, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la acción fue un viernes 13. Yo te pensé que sí, que un viernes los encontraron. O sea, que los días para nosotros no tenía el nombre, no tenía ni fecha. Pero no nos acordamos. El día que vivimos nunca lo sabíamos. Ahí está, vivimos el milagro de la cordillera. Qué terrible, qué horror. No, 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 no. Y ustedes, ¿estaban orientados o no los puntos cardinales norte? Sí, sí, con el sol, con el sol, teníamos la brújula, la brújula. Pero, ¿caminaban en la buena dirección o no cuando buscaron? No, lo que pasa es que nosotros pensábamos siempre que estábamos en la precordillera chilena. Sí. Nunca pensábamos que estábamos en la precordillera argentina. Entonces lo que hicieron Nando y Roberto fue cruzar toda la cordillera. Claro. Porque nosotros fuimos ahora hace tres años, fuimos al lugar y es bastante fácil llegar por el lado argentino. Ah, ¿es fácil? Es fácil llegar. ¿Está cerca de dónde, por ejemplo? Está cerca, tenés que ir primero a San Rafael, de San Rafael vas a Sosneado. Ah, Sosneado, sí. Es un pueblo, hay una posada chiquitita. Sí, 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 el Sosneado, sí. De ahí te llevan en camionetas hasta un rancherío de unos arrieros que tienen ganado, que son la familia Araya. Ajá. Y de ahí tenés dos días de lomo de burro y llegas sin problema al lugar. Y estás en la precordillera argentina. ¿Y a ustedes los buscaban por el lado chileno y estaban en el lado argentino? Lo que demuestra que el piloto estaba equivocado, buena fe, es que antes de morir, cuando minutos después de caer el avión, llegamos con Moncho por afuera a hablar con él y él nos dice... Pasamos Curicó. Pasamos Curicó. Era un nombre tan raro para nosotros que le pedí por favor, porque podíamos hablar por medio de la cabina, anoten Curicó. Una persona ante morir no puede decir nada más que la verdad. Y Arturo Noveira, que tenía las dos piernas rotas, era el especialista en los mapas. Un día empezó a buscar un mapa y encontró Curicó. Y Curicó, si este es el ancho de la cordillera, aquí está Mendoza, el planchón y Curicó era en la precordillera chilena. O sea que habíamos cruzado la cordillera. Esa montaña que teníamos nosotros al oeste, pensábamos que era la montaña que nos separaba el verde. Esa montaña yo la tuve que escalar con dos grandes amigos que murieron, Daniel Maspons y Numa Turcati. Después que nos enteramos que habían suspendido la búsqueda, salimos a buscar la batería. Y subiendo, subiendo, nos agarró la noche arriba, con un frío de 30, 40 grados de acero. Y perdón, ¿y la noche qué era? ¿La negrura total? ¿La apuridad total? La noche, cuando el sol se pone a las 4, a las 4 de la tarde se pone el sol atrás de la montaña. Empieza a sopar un viento y el frío, hay que meterse al avión. Nosotros estábamos con zapatos de rugby, camiseta, sin lentes, yo me acuerdo, me quedé ciego. Y dormíamos uno en la espalda contra la nieve, uno en el medio como de jamón. Y nos íbamos rotando cada media hora en la noche para no morirnos de frío. Yo me acuerdo que estábamos ya congelados y de repente vimos un rayo de luz, y la luz es la vida. Tuvimos que subir un poquito más a la cumbre y en vez de ver verde, fuimos 150 kilómetros de nieve por todos lados. Ahí no dimos cuenta que estábamos en el medio de la cordillera. Bajamos la montaña, ellos pensaron que nos habíamos muerto, y le dijimos una mentira. Le dijimos que atrás de esa montaña había verdes, porque no le podíamos decir la verdad. Y para eso nos empezamos a preparar para hacer la expedición. Me acuerdo que Vicentín que íbamos cociendo los sobredormir, y decían, pero ¿por qué no se van? No, no, más comida, le poníamos en la media más comida, más comida, y más sobredormir, porque sabíamos que iban a tener que caminar lo que tuvieron que caminar, que realmente lo hicimos con Roberto el año pasado. ¿Ah, le hicieron ustedes? Fuimos con Jordan, con el alpinista que escaló en Everest, y él dijo... No lloraron, Dios mío, qué emoción. Él dijo que no podía creer que nosotros, ellos, perdón, Roberto y Nando, hubieran subido por esa montaña, que ellos, con el equipo de alpinistas, no estaban capacitados para hacerlo. Y suspendió la ascensión, tuvimos que llegar a... Fue sobrumano eso, fue sobrumano realmente. Sí, así es. ¿Sabés qué? Fuimos con los hijos de un matrimonio que se murió en los Andes, que quedaron huérfanos. ¿Ah, sí? En los Nicolás. El mayor tenía 10 años y el menor tenía 4. ¡Qué horror! Los padres murieron ahí. Y realmente una de las cuentas pendientes cuando salimos de la montaña era que iba a ser de esos niños. Y se criaron en el Cristian, y toda la vida se identificaron con los sobrevivientes, en lugar de sentirse víctimas de haber quedado huérfanos, sintieron que ellos hubieran hecho lo mismo que nosotros. Seguramente, claro. Es una lección de vida de que vos en la vida siempre podés mirar las cosas del lado bueno y del lado malo. Y en esta tragedia ellos querían ir a la tumba de sus padres acompañados por nosotros. Y realmente fue muy emotivo. Quedó planteada una pregunta, Mirta. Sí, sí, quedó planteada. No quiero... Obviarla. No quiero obviarla. No quiero que piensen... No estoy muy emocionada, así que la verdad es que hablar de este tema emociona, no sé, a todos nos emociona muchísimo. Claro. Yo pregunté, ¿cómo sobrevivieron? ¿Quién tomó la decisión de alimentarse de los muertos, no? De los cadáveres. Lo que pasa es que fue un proceso que la gente lo tiene que comprender en el sentido de que nos pasamos diez días sin comer absolutamente nada, o digamos el equivalente a un chocolatino. También la búsqueda ya no nos... Ya habíamos escuchado que no nos buscaban más. Y también nos ayudó mucho el tema de que creyentes como somos sabemos de que hay un alma y hay un cuerpo que, bueno, que cuando alguien muere el alma se va, cambia la dimensión. Y bueno, y todas esas cosas contribuyeron, el grupo y la inconsciencia. Yo también digo que la inconsciencia que teníamos nosotros nos ayudó mucho a tomar esa decisión que era ni más ni menos que el más sagrado de los derechos que tenemos nosotros que de seguir adelante viviendo. ¿Alguno se resistió a hacerlo? No, alguno de repente no le causaba... Yo leía en el libro que sí había uno que se había resistido. Pero no se resistía por el tema de... Filosóficamente, realmente, ninguno. Ninguno. Bueno, era por un tema de gusto. Claro, de rechazo natural. De rechazo natural. Pero no de rechazo por la idea. Claro. Eso para nada, es más, creo que cualquiera lo haría. Digo que contribuyó mucho también de que éramos un grupo de gente amiga. Claro, claro. Este... Sí, sí, sí. Pero bueno, fue una... Qué tema delicado para tratar, ¿eh? No, no, no. El tema delicado es... Ay, yo no tengo que se sientan mal ustedes. No, 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 me están... Qué tema delicado. Yo soy orgulloso de haber tomado esa decisión y por respeto a nuestros amigos nos molestó mucho cuando la Iglesia, por protegernos del Estado chileno, nos pedía que no dijéramos y decían que habíamos comido billotas y conejos. Ah, sí. Ah, les decían que no, que lo ocultaran. Y al principio nosotros nos quedamos callados, pero cuando mi padre, que estuvo muy cerca de nosotros, nos dijo que esperábamos el momento de llegar a Uruguay, hicimos una conferencia de prensa magistral en el Cristian con todos los alumnos, con todos los padres. Qué bien, ¿eh? Con toda la prensa. Y ahí dijimos la verdad de lo que había pasado, porque fue un pacto que hicimos para... Claro, pero en el libro dicen en un momento que alguien les pregunta, bueno, ¿y cómo se alimentaban? ¿Qué comían? ¿De qué se alimentaban? Y uno de ustedes, no sé cuál, no puedo precisar, dijo, de carne humana. Yo se lo dije a mi madre, pero más no había. Lo único que te puedo decir es que yo no espero los 10 días si me volviera a pasar. Esperamos de 10 días de no comer absolutamente nada. Una vez vencido el tabú, porque así le pusieron los italianos al libro de nombre, yo no espero los 10 días. ¿Tabú se llamaba el... En Italia en vez de vivir se llamaba tabú. Tabú. Porque rompimos un tabú. Claro. ¿Qué digo? Que no lo rompimos nosotros, pero bueno, nosotros por lo menos lo dijimos. ¿Y quién se ocupaba de seccionar, digamos, los cadáveres? Después fue un hecho natural, ¿eh? Natural. Al principio empezaron los estudiantes de medicina, que de estudiantes de medicina tenían poco, porque recitaban el primero de preparatorios de medicina. Pero en aquel momento le dábamos una... Facultad. O de facultad. Qué difícil hablar de esto. Ahora, sí, sí. Es difícil. Los Andes no fue comerse a los muertos, mi hijo. No, no. Ojalá hubiera sido tan fácil. Yo te puedo asegurar que cuando tenés que treparte a esa montaña y sentís que te duele el frío en los huesos, te comes lo que venga. Lo que sea. A la gente de afuera le impresiona, porque estás sentado acá en el estudio y todo. Pero impresiona, claro, claro. Ay, qué horrible, pobrecito. ¿Cómo dice el profesor? Usted estaba afuera. Estaba en Uruguay, viví con los padres de ellos y de los chicos que no volvieron. Y les puedo decir que creo que en el mundo pocas veces se puede entender un acto como el que pasó realmente en los Andes. Yo no los trato a ellos de héroes, porque los conozco de niños. Ellos comenzaron conmigo casi seguramente a los cinco años todos. sigo en el colegio. Hijos de ellos siguen siendo alumnos. Son alumnos sus. Son alumnos míos, de tres de los que están presentes. ¿Los entrena usted? Los entreno. Usted es entrenador, ¿no? Yo entrenaba al equipo. De rato, vamos a explicar. Pero le puedo decir que en Uruguay hubo una comprensión tan grande y un dolor tan grande. Sí. Es decir, cuando supimos que había gente viva, no lo podíamos creer. Es decir, personalmente yo no lo podía creer. Yo me acuerdo cuando encontré a estas personas en el vuelo, en el avión, a sus parientes. Lo primero que pregunté, pero ¿y cómo vivían? ¿De qué se alimentaban? Y me acuerdo, siempre recuerdo que se miraron así. Ya algo debían intuir o debían saber. Porque se miraron así entre ellas las señoras y dijeron, bueno, de la goma pluma de los asientos. Y yo decía, ¿cómo es la goma pluma? Bueno, pero lo digo, bueno, acepta todo. Cuando probé suela de zapatos, porque te acordás que solís... Sí, sí, que había comido suela de zapatos. Te aseguro que... Te aseguro que... Y mirá que era argentino, mi chavito. Romina. Te aseguro que no era rica. O casines. Sí, un casines clásico. Romina, pasta de dientes. Pasta de dientes sabía, sí. Tabaco. Crema, tabaco, líquenes. ¿Y quién había conseguido un lápiz de labios? Que se habían pintado para preservarse los labios que dijeron, inclusive... Porque se hacían chistes. Se habían pintado para preservarse, bueno, del viento. Esto que tengo yo ahora en el... Esto es del sol, ¿ven? Un herpe solar. Un herpe solar. Y entonces se pintaba y decía, mirá si nos encuentran ahora, ¿qué van a pensar? Con todos los labios pintados, ¿no? No, pero no, a mí con Pedro de Gordo. Una prostituta decadente, me acuerdo. Es verdad, porque bajamos con Pedro de Gordo. Y no, y esa voz que tiene, parecía esa prostituta vieja. Porque bajamos con Pedro de Gordo a la búsqueda, no me acuerdo de qué cosa, y encontramos un neceser de mujer entero. Y entonces nos pintamos... Y era parte de la novelería, de esta cosa de chuchería. Recurrían a todo, la verdad. Bueno, tengo que ir a una pausa, sí, Mirta. El programa de hoy es excelente y un gran saludo a todos los invitados. Una compatriota de ustedes, la señora China Sorrillo. Un beso, China. Un beso, querida. Mirta, para Carlos Páez, un saludo para él y para su padre, del asistente de Oscar Martínez, Elvira. Bueno, Oscar Martínez, ¿el actor será? Gracias, Elvira. Yo tenía una planta que se llamaba Canese y Parrado. Era dos plantitas que no le crecía. Ay, muy de chima eso. Y cuando aparecimos, las empezó a regar y a cuidar. Ah, Canese y Parrado los puso. Ay, es muy bella eso. Gustavo, ¿cuánto tiempo estuviste con la vista dañada? Manuel de Palermo. ¿Estuviste mucho tiempo? Yo cuando subiendo a la montaña en ese día que nos fuimos a caminar sin prepararnos porque no sabíamos el tiempo que nos iba a llevar, me quemé con el reflejo, el sol y la nieve, me quedé ciego. Me dolía tanto la luz que bajé vendado y sentí... Esos lentes los hice después. Espera que los quiero tratar con mucha delicadeza. Estos lentes fueron hechos por vos, ¿no? Directamente. Esos lentes los hice yo, pero el que inventó eso, la idea fue de Fito Strauch. Esos lentes están hechos con... Tres Strauch sobrevivieron, ¿no? Y el Fernández. Ah, y el Fernández Strauch. Esos lentes están hechos, mira, con... Los cables son de la radio. A ver, mire, mire. No sé si el público alcanza a verlos, ¿sí? Sí, te lo muestro. No, está mejor acá. Eso que se llama el elástico es el elástico de un surtien. Miren, 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 de una señora, ¿eh? Después tenés el plástico que cubre los lentes. Ahí. Son las tapas del libro, de los mapas del avión. Pero, qué notas. Las micas son del piloto, para el verde que en el sol no nos encandile. ¿El cable? ¿Qué me dijiste? ¿Que eran cables del avión? El cable que está desbordeando el lente es la bobina. Qué notas. Y lo de la bobina. Pero, ¿cómo has guardado esto? Es fantástico. ¿Estos aros qué son? Esos aros son... Yo junté a todas las personas, traje los recuerdos y se los mostré a todo el mundo y nadie los reconoció. Nadie los ha reconocido. Después... Aquí hay un reloj también, ¿eh? Es un reloj también, que no sé de quién es. Y esa tela que tenés ahí, con eso hicimos los sobredobines. Esto es del avión, no sé, es el típico asiento de avión. Con eso nos poníamos la frazada. ¿Lo ven? La frazada, los sobredormir, los guantes... Aquí hay una cruz. Es una cruz que alguien la llevaba en el pecho y se le quebró en el accidente, no sé quién es. Aquí hay otro aro también que evidentemente quedó ahí. Y después el sombrero. Este sombrero es del piloto, del comandante. Esto era del comandante. Yo lo usé los 73 días que estuvimos. Ah, ¿usaste esto? Sí, lo usaba para protegerme del viento. Mirá vos. Y después hay una camiseta, bueno, no la puedo mostrar ahora. La camiseta rugby, esa camiseta mía la tuve los 73 días. Y cuando volvimos a la cordillera, que volvimos 5 jugadores nomás de 2 equipos que ahí fueron, tuvimos la suerte de... La usaba siempre y en 14 años salimos 12 veces campeones. Y siempre fueron un homenaje a los que no habían vuelto. Eso es una de las cosas que nos llenó de orgullo. ¿Cuántos murieron finalmente? 29. 29. Qué verdadera, impresionante. Roberto, Vicentín se ofreció para volver al fuselaje o lo decidieron Nando y vos, Nicolás de Núñez. Vicentín, después del corte les contesto. Bueno. Mirta, gracias por la mesa de hoy. Es muy emocionante. Alejandra de Monserrat, sí que es emocionante. Se queda temblando Vicentín. A ver qué le vas a contestar. Mirta, como buen uruguay ya esté pegada a mi asiento, Mirta Ponce de León, de Montevideo. Bueno, nos están viendo en directo Montevideo. Mesa para toda la mesa. Cada tanto vuelvo a leer el libro y me emociona cada vez más Andrea de Castelar, Carlos Paez, las cuatro, Fernández Iriarte. Queremos saludarte. Dejamos nuestro teléfono. Hermana Fernández. La Fernández Iriarte debe ser, ¿no? Sí, la Fernández Iriarte. Te dejan tu teléfono, ¿eh? Ahí está. Mirta, a todos los sobrevivientes, mi respeto y admiración. Juan de Barrio Norte. Roy, me emocionó mucho ver la película. ¿Ustedes la asesoraron? Es verídica, pregunta Cristina de Devoto. ¿La asesoraron ustedes la película? Hubo algún desacuerdo, me parece, ¿no? Hubo algún desacuerdo, sí. Sí, sí. ¿Con el director o con el libretista? Bueno, el tema, una de las discrepancias es, fíjate que la persona que hizo el guión, el guionista, nunca habló con nosotros, ni siquiera conoció esas caras. Ay, ay, ay. Y yo creo que era un tema como para estar con nosotros y ver qué opinamos cada uno. El libretista hizo un guión armado por ellos, basándose en el libro, pero, bueno. Pero también es cierto que el desafío era demasiado grande, 70 días, ponerlos en una como ahora tú sabes bien que está vinculada. Sí, muy difícil, casi imposible. Es más, creo que hasta fue buena cosa que nos hablará con nosotros, porque cada cual tiene su propia historia y su propia, como yo digo, cada cual vivió su propia cordillera. Tengo que ir a una pausa, se me están pidiendo. Mire el letrero, por favor. Por favor. Pensando en... Siempre se para de manos. Sí, sí. No, me están implorando, por favor. Cerrando de los pelos. Esto es implorar, que corte. Pero quería hacerles una pregunta delicada. Cuando ustedes comían carne humana, ¿han comido cadáveres de familiares de los que iban en el avión, seguramente, no? Sí, es que no. ¿Hm? No. ¿Ninguno? No. Gracias a Dios, no... Ah, no tuvieron que recurrir. No tuvieron que recurrir, pero debo hacer un homenaje a Nando. Que cuando él salió a caminar, él volvió para atrás y dijo, Carlitos, me llevo un zapatito, porque había una historia con un zapatito. Ah, un zapatito colorado. Sí. Y él me dijo, te dejo el tuyo, y te prometo que voy a venir a buscar el paro porque es para mi sobrino. Pero si eso no pasa, y ustedes tienen que recurrir de mi madre y de mi hermana, háganlo. Háganlo. Eso para mí es uno de los actos, eso sin duda es un acto de heroísmo y de coraje, que no tenía por qué decir nada. No tenía por qué. Sin embargo, lo dijo. Y eso a mí me importaba, siempre lo digo, es un acto de... Qué notable, es impresionante. Y bueno, es impresionante. Bueno, disculpen. A veces hay preguntas que no se pueden obviar. Después uno no las hace y la gente dice, ah, ¿por qué no preguntó tal cosa y tal otra? Bueno, no sé. Hay que hacerlo con cierta delicadeza. ¿Soy un beso tan obediente? No soy nada obediente. ¿Qué va a ser obediente? Absolutamente... ¿No se hace porque te gusta? Absolutamente rebelde. No, pero tengo un sentimiento también de pudor y de respeto por el invitado. Y hay cosas que me dan cierta cosa preguntar. No sé cómo les caerá a ustedes. No sé si de pronto reaccionan bien o mal. Bueno. Hace 27 años que tenemos siempre el mismo discurso coherente. Claro, claro. No es un discurso lo que vivimos. Bueno, voy a la pausa, sí. Ya voy, ya voy. Sí, volvemos enseguida, señores. Ya estamos de vuelta. Está bien. Recién me comentaban en el corte, los señores, algo que es bueno que el público lo sepa. Que ellos nunca dijeron de quienes se habían alimentado. Nunca dijeron, nunca identificaron a las personas, ¿no es cierto? De quienes, los cadáveres de los que se habían alimentado. Y eso me parece muy noble de parte de ustedes. Esas cosas no se deben comentar. Por los familiares, ¿no? De los desaparecidos. Tampoco tiene mayor sentido, Dival. No tiene sentido, pero bueno, de pronto podían haber comentado en alguna oportunidad y nunca lo han hecho. Además, lo propusieron, se lo propusieron entre ustedes, no comentarlo, ¿no? La mayoría de los familiares no lo sabe, además. Al dominio de la familia de los que no volvieron. Claro. Son sus familiares, son sus deudos. Sí, sí, sí. Yo creo que hay que tener un respeto. Si a mí me hubiera pasado... ¿Y los miran bien a ustedes? Bárbaro. Muy bien, muy bien. Está bien. Son gente adorable, nos trataron siempre como si fuéramos nuestros hijos. Nosotros les agradecemos la calidez como nos trataron. Y bueno, nos tocó a nosotros volver, como les podía haber tocado a ellos. No lo elegimos. Es el destino, ¿eh? Es el destino. ¿Lo hablaron con sus sacerdotes? Son todos católicos, ¿no? Sí. ¿Lo hablaron con los sacerdotes? Ellos decían que cuando hablábamos que nos escuchaban como amigos, porque esto no era un tema de confesión ni nada, hasta el Papa dijo que nosotros habíamos cumplido con nuestro deber de distinto de supervivencia y que salía a decir eso porque se había hablado en un momento de si podía haber sido un pecado, ¿no? Sí, sí. Y que era el deber de todo cristiano luchar por la vida y más cuando había sido un pacto entre amigos. Sí, sí, sí. Muy bien. Vos querías comentar algo sobre Vicentín, ¿no? No, la broma que le hice a Tintín. Sí. ¿A Tintín le dicen? Sí, sí, sí. Fue un tigre que nos llevaba la carga máxima de todo, llevaba toda la comida, todo, y allá arriba le iba a ver a Tintín, la bolsa de hervir no nos da para los dos. Y además, vos que sabés, claro, como subimos, volvé y avísá por donde terminamos. Así que creo que los que caminaron está claro que éramos tres, ¿no? Un abrazo, Tintín. La segunda rienda ahora. Suena de la hija. Ah, sí, estaba muy preocupado que lo quería aclarar. Bueno, señores, les agradezco muchísimo, ha sido interesantísimo. A mí este tema siempre me apasiona. No sé cuánto tiempo más seguiré en la televisión, pero cada vez que pueda tratar este tema, créanme. Estas cosas no hay que olvidarlas. La mano de Dios es el milagro, es un milagro sin duda. Bueno, vamos al living y tenemos, estamos sobre la hora ya, no creo que no hay nada de tiempo. Tengo una cantidad de mensajes, pero no tengo tiempo. Gustavo, un fuerte abrazo y te deseo lo mejor, Tito González de Montevideo. Yo tengo un amigo, Tito González, de acá. Mirta, vi la película cuatro veces y no dejo de emocionarme. Gracias por esta mesa. Van Bustos de El Centro. Bueno, vamos al living y volvemos enseguida. Ya estamos de vuelta, señores. Van a tomar café, si tenemos que despedirnos, ya estamos sobre la hora. Les decía que les agradezco muchísimo. Decía el profesor, no debe ser fácil hacer un programa así, no, no lo es. Créanme que no, porque uno teme, bueno, herir susceptibilidades, al mismo tiempo quedarse corta. Y como dije antes, no hay que ser hipócrita y hay ciertos temas que hay que tratarlos. Naturalmente. Pero les agradezco porque lo han hecho con mucha calidad. Inclusive estaba pensando, recién les comentaba que también se han hecho chistes al respecto. Sí, cierto. Bromas, algunas de mal gusto. Es la cosa natural, es como aquel que dice un chiste en un velorio. Digo, para escaparse de la angustia tenés que engarrarlo con humor. Bueno, ahora les servimos un café, ¿eh? Y han venido con parte de la familia también, ¿eh? Bueno, ¿se van todos a Montevideo, ahora o no? No, hasta la noche. Vos iniciaste una carrera política, ¿no? Si quieres pan en su mesa, bote a Canesa. Es una esloga. Bueno, tengo regalos para ustedes, cremas estriano, medias levante, relojes Montreal y perfumes guato. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias, Canesa. Ha sido lindísimo tenerlos acá. Chao, Roy. Chao, Capito. Un beso a tu padre. Gracias, Canesa. Sí, sí. Espere que voy de aquel lado. Espere, espere, espere que es complicado. Porque yo no nos quedemos a ver. Muchísimas gracias, profesores. Me encantó que viniera. Muchas gracias, ¿eh? Señoras, señores, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a los familiares también. ¿No quieren venir, chicos? Vayan a darles un besito. Así los ven en Montevideo. Apúrense así. Tómenlos, diré. Tómenlos. Ahí está. No quieren. Bueno. Mañana, la epidemia del siglo. Miedo, fobias y ataques de pánico con el testimonio de los que pasaron por este infierno. No se lo pierdan, por favor. Van a saludarlos. Tómenlos, director. Ahí está. Mañana a las 10 de la noche. Mierda de noche con el periodista Guillermo Patricio Kelly, que va a ser tempestuoso. Peleador a muerte. Hasta mañana. Nos vemos a la una. Aquí los espero con todo mi amor. Por favor, traten de estar ahí en sus casas. Porque es el momento.